La pandemia ha dejado más de 7.200 fallecidos en Antioquia, una cifra que representa una tragedia en cada uno de estos hogares. Y como si ya no fuera suficiente, los familiares de las víctimas también perdieron la oportunidad de despedirse de sus seres queridos por los protocolos de bioseguridad. Según expertos, están teniendo duelos más largos y dolorosos. Luzmarina Vasco lleva 18 años siendo la administradora de la Sala de Velaciones Villanueva. Esa despedida que ya hace posible para los seres queridos de los demás no la pudo tener para su papá porque murió víctima del COVID-19. Se pudo celebrar una misita, pero sin él. Estaba la foto. Y el padre, a través de la foto, nos ayudó a poder despedirlo. Nuestro anhelo era poderlo tener en cuerpo presente. Pero ahora no se puede. La pandemia no solo se ha llevado vidas, también la posibilidad de las despedidas finales. Quedó haciendo falta esa velación, ese compartir, ese abrazarnos, ese llorar juntos. Ese uno abrazar al otro y decirle, me hace tanta falta. Ahora es desde lejitos. Ante la ausencia de rituales, los duelos se alargan y se complican. La parte, digamos, de enfrentar la ausencia e ir haciendo aprendizaje de la vida sin el otro o de la aceptación de la ausencia, se retrasa un poquito por este tema del enojo, de la culpa, de la impotencia. La unidad de duelo de la funeraria San Vicente, con varias estrategias virtuales, está tratando de apoyar a esas familias que hoy viven un duelo sin cerrar por culpa de la pandemia.